Buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a seguir con el repaso de Word última pestañita ya de Word que vamos a ver y vamos a ver el diseño de página vamos a empezar por los márgenes y ¿qué eran los márgenes? los márgenes son donde empieza a escribir mi texto es entre el huequito que queda entre el inicio del folio y el inicio de mi texto bien, ¿qué tipo de márgenes tengo? el normal, el estrecho, el moderado, el ancho y el reflejado bien, los más utilizados son el normal y el estrecho ¿qué diferencia hay entre el normal y el estrecho? pues mirad, el normal deja un huequito de más o menos 2,5 no lo pone aquí, sí 2,5 a la parte de arriba y luego en izquierda y derecha 3 centímetros y el estrecho 1,27 con lo que si alguna vez tenemos que hacer algún documento o si tenemos que pegar una imagen o algo se suele aplicar el estrecho pero si yo le doy ahora, por ejemplo, a estrecho me lo cambia en todo el documento o sea, no es solo en un folio, es en todo el documento entonces, para que me lo haga solo en un folio, tendría que ir aquí mirad, ¿veis esto de aquí? que es como un cuadradito con una flechita en gris bien, pues si pinchamos aquí ahora mismo tengo el margen estrecho diseñado y que quiero que sea en todo el documento aquí abajo o solo de aquí en adelante una cosa es en todo el documento que va a suponer que me lo haga en todas las hojas o solo de aquí en adelante pues mirad, puedo pinchar de aquí en adelante le damos a aceptar pasamos a la siguiente hoja y en la siguiente hoja imaginaros que quiero utilizar un margen normal pues pincho en el superior era 2,5 pues y aquí era 3 3 y abajo igual 2,5 lo puedo escribir con números directamente o con la flechita subir y bajar y digo que lo aplique de aquí en adelante y le doy a aceptar hay que no están puestos los centímetros que no se os olvide ponerlo y me dice que no es una olvida vale porque tengo un puntito en vez de una coma ahora sí ¿veis? aquí tengo un margen estrecho y aquí ya un margen estrecho me voy a ir aquí aquí un margen normal que lo he puesto y aquí un margen estrecho para que veáis la diferencia bien pues ya tenemos los márgenes voy a ponerle el normal ahora orientación igual puedo elegir lo que sea vertical o horizontal igual el margen puede ser estrecho o o normal igual configuración de la página imaginaros que esta primera página vaya horizontal pero la segunda página vaya en en vertical pues le doy a la misma flechita que le hemos dado antes y digo que de aquí en adelante o en esta sección que esta página quiero que vaya en vertical no le da vertical en esta sección esté la hoja en horizontal bien o sea ahora tenemos horizontal y ahora digo esta que sea vertical le doy en aquí en adelante veis como cambia ahora el tamaño el tamaño del folio puede ser a 3 a 4 a 5 estos son los más utilizados a 3 a 4 a 5 le digo a 3 aunque yo aquí en mi ventana lo vea como un tamaño normal es un tamaño a 3 que ahora a la hora de imprimir se me va a imprimir en un folio a 3 no lo puedo imprimir en un folio a 4 es la diferencia que aunque vosotros lo veáis claro en una pantalla que decís no pues no lo veo en una 4 si lo imprimís y está la diferencia y columnas ¿cuántas columnas quiero? 2 3 que a la izquierda haya una columna y luego sea normal que sea un texto y a la derecha me aparezca una columna mirad dos columnas escribo para que veáis tengo dos columnas y ahora me ha pasado ¿veis? a la siguiente en un mismo folio tengo dos columnas lo puedo hacer tanto horizontal como en vertical le voy a quitar el zoom para que lo veáis más claro mirad ¿veis? dos columnas que la quiera en tres pues también puede haber tres igual ¿veis? x aquí por ejemplo ponemos z y aquí y ¿veis? tres columnas y luego por ejemplo en esta tenéis a la izquierda columna y a la a la derecha no haya columna ¿veis? aquí me aparezca una columna y aquí no que que aparezca a la derecha y esto va luego en función de vuestro texto vuestro documento y todo bueno pues hemos terminado Word el repaso de Word y al próximo día empezamos con PowerPoint y espero que si tengáis cualquier duda de Word aunque hayamos cambio de tema me escribáis en mail y así espero que os haya servido de ayuda en Word así que damos por finalizado Word y el próximo día empezamos PowerPoint que paséis buen día ¡Gracias!